Gracias a Dios podemos estar de nuevo presentes, gracias al Ministerio de Inclusión Digital y Sistema Productivo. Ellos armaron este hermoso lugar para poder ofrecer lo que tenemos, que en este caso venimos con la miel. Yo soy un productor de naranjas, mandarinas, nada más que no se puede traer esos productos acá porque es muy... con mucho volumen las bolsas para poder vender, así que por eso venimos con las cosas chicas estas que es la miel. Bueno, con lo importante que es la miel, ¿no? Con sus propiedades y toda la cuestión que eso conlleva. Totalmente, totalmente. Tenemos polen y caramelo de propóleo, la miel que es muy importante para nuestro organismo, para la salud de toda la gente también. Comentamos un poquito el proceso, más allá de que usted dice que se dedican a la parte de cítricos, pero el proceso que lleva esta miel. Y no es muy fácil hacer apicultura porque tenemos las colmenas divididas en tres, cuatro partes, en alijilanes, en distintos lugares, para poder aprovechar las distintas floraciones que hay en el lugar, de las distintas diversidades de especies de árboles que hay. Tenemos en nuestras fincas, por ejemplo, naranjas, arándanos, duraznos, y en otros lugares donde tienen mieles más oscuras son... Sevil, carabatos, quebrachos, mistol, esas por eso le dan la tonalidad más oscura, están en otro lugar, pero todo en alijilán. Bueno, tenés que verlas todo el año, en este tiempo, por ejemplo, es un tiempo de alimentarlas porque como no hay muchas flores en el ambiente o en el lugar, tenés que ayudarlas con almíbar, se la alimenta con almíbar, para que ellas cuando entre la primavera entren bien numerosas, con muchas abejas en la colmena, para que ellas puedan salir a trabajar y recolectar el néctar para llevarlo a la colmena y hacer la miel. Marcelo, entre todos los productos, ¿cuál está siendo el más elegido por la gente en estos días que lleva la fiesta acá en la colmena? Ni todo lleva, la gente viene y consume mucho, gracias a Dios, ha hecho un hábito ya de consumir miel, así que lleva miel de distintos tamaños, llevan polen, caramelo de propóleo, de todo llevan. Ya la gente está cambiando, está volviendo de comer más lo natural o lo que mejora la calidad de vida en cuanto a la salud. ¿Comercializan solo en el ámbito provincial? ¿Están saliendo afuera con el producto? Sí, gracias a Dios estamos saliendo a Buenos Aires, a Córdoba, nos piden las distintas dietéticas de esos lugares. Acá también nosotros llevamos a los supermercados, gracias a un convenio que nos ha hecho con la Dirección de Comercio, y ellos nos han acercado a los supermercados locales. Por último, Marcelo, ¿de qué manera la gente se puede poner en contacto con ustedes para adquirir los productos, redes sociales o lo que sea? Sí, tenemos los teléfonos, y si no, los gustos catamarqueños, ahí tenemos las mieles nosotros. También tenemos en el Veraca, arriba de la Ilía, también la tenemos en el Super Marito, ahí en la Zurita, y en la Chacarita tenemos otro Super también que nos lleva. Así que, bueno, 3834-4086-35 es mi número, nos pueden mandar un WhatsApp, y ahí nos comunicamos para ver cómo hacemos llegar lo mismo.